Compadiotas, esta reunión, que está programada para el 22 de julio, va a ser en la Plaza Baqueano. Les informo para que no se vayan a confundir, que este sábado a las 10.30, será la reunión de Compadiotas, para defender la Plaza Baqueano, y va a ser en la misma Plaza Baqueano. Nos vemos ahí, lleven sus banderas, disfrutemos un momento para compartir entre patriotas, y también para poner las cosas claras en el país, que no se pueden poner monumentos que no sean acorde a los hechos históricos del país. En este momento quieren poner un monumento a la primera línea, y nos parece una aberración. ¡Vamos!